¡Uf! ¡Ya casi he terminado! ¡Por fin! ¡Terminé! ¡Ya puedo irme a casa! ¡Menos mar! ¡Aquí estás! ¡Han llegado estas telas! Necesito más camisetas, así que date prisa. Pero llevo más de 12 horas aquí. Estoy agotado. Necesito ver a mi familia. El trabajo es lo primero. ¡No quiero ni una queja! ¡Ey! ¿Qué formas son esas de hablar a una persona? Ella tiene razón. No es forma de tratarnos. No somos máquinas. Somos personas. Hagan lo que quieran. No estoy para jueguecitos. Gracias por ayudarme y dar voz a los problemas de este sitio. Gracias a ustedes. Hoy podré cenar con mi familia.